Mi nombre es Luis Arbeí Cruz, soy defensor de derechos humanos civiles del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos de Arriaga, el Coloso de Piedra de Arriaga, Chiapas. Hoy estamos en este encuentro de defensores de derechos humanos para realizar algunas acciones, dentro de dichas acciones, a raíz de una aprehensión que tuvimos hace dos años con el presidente municipal, su servidor es comunicador social, egresado de la licenciatura de comunicaciones de la UNACH y hace dos años fuimos presos única y exclusivamente por ejercer el derecho a informar. Y a raíz de esa lucha y tras haber ido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ir a desangrarnos a la 152 Asamblea Extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para visualizarnos, para decir que nos estaban criminalizando aún siendo nosotros las víctimas, decidimos conformar este Comité Ciudadano y dentro de las acciones que hoy tendremos programadas como la Red de Defensores Civiles, es que algunos compañeros, entre ellos su servidor, se crucificará en la Cruz de Catedral para visualizarnos, para decirles que ante la cerrazón del Estado, a respetar, validar, promover los derechos humanos, que se los manda el artículo primero constitucional, pues bueno, para eso tenemos que visualizarnos. Dentro de esas acciones hemos decidido hoy que algunos compañeros defensores también serán crucificados en la Cruz de la Catedral para que nuestros derechos sean escuchados, seamos visualizados y todo este complot o toda esta cerrazón del Estado en las violaciones de derechos humanos en diferentes casos, porque no solo es Arriaga, son un montón de casos, y bueno, se pueda ver, seamos escuchados y de alguna manera hacer presión al Estado y decir aquí estamos. La Constitución, hoy los derechos humanos, como bien dicen, ya están elevados a ramo constitucional y tenemos que hacerlo respetar. ¿Cuánto tiempo vas a permanecer arriba de la Cruz? Estaremos hablando de 4 o 5 horas aproximadamente cada defensor, es todo el día. Aunque haya mal tiempo, serán elevados por otros compañeros. Uno por uno será. Uno por uno, exactamente.